Del 17 al 20 de abril se realizará la cuarta edición del Festival Semana No Santa, propuesta cultural alternativa que busca crear un espacio para artistas zacatecanos, con propuestas musicales, literarias, fotográficas, entre otras, bajo la temática de los siete pecados capitales. No Santa, no nos metemos por allí, más bien es una propuesta alterna, cultural, con artistas locales, básicamente es abordar los pecados capitales, se hacen lecturas de ensayos, poesía, todo en torno a estos y obviamente pues tratamos de que haya las más disciplinas artísticas posibles, hay música, tendremos plástica. Vamos a integrar en grupos y vamos a comenzar el miércoles con la gula y la pereza, el jueves con la envidia y la avaricia, el viernes con la soberbia y la ira y el sábado, el sábado va a estar solamente ahí, va a estar dedicado a la lujuria, entonces con este tipo de propuestas es lo que se va a encaminar, tanto la obra como fotográfica, como la literaria que aquí se presenta. Este evento que anteriormente se realizaba en Guadalupe no busca competir con el Festival Cultural, así lo aclararon los organizadores, quienes detallaron que este se realizará en el Café Molienda, ubicado en la calle Aguascalientes del Centro Histórico y que la entrada a todas las actividades era gratuita. Todo aquí en la Molienda Café hemos tratado de que todo aquel que no ha tenido una alternativa dentro de los festivales, ya sea el cultural oficial, el de los municipios, pues vean en este espacio, el espacio donde cabemos todos, insisto, como desde aquella primera vez no es un pleito, no es cuestiones de hacer más o menos a la propuesta oficial, no, es simple y sencillamente una alternativa. Alberto Avendaño, Jael Alvarado, Iván Pastor, lo tendremos en los muros, Mario Luis Molina, Luis Ellis en la música, Carlos Flores, que es alguien que nos acompaña desde la primera ocasión, Gesby Martínez. Dicho proyecto cultural pretende reunir a más de 20 artistas de diversas disciplinas que esperan catapultar su trabajo a través de este espacio. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.